Yo quería hacerle una consulta a Gaby sobre el colesterol, suelo tenerlo bastante alto y ahí ando peleando con ello. Y he escuchado que han sacado unas inyecciones que te lo bajan. ¿Me podrías decir cómo funcionan y para qué tipo de casos son? Igual por fin han inventado algo que nos facilite un poco la vida. Es que recargo, soy Eneco de Montragón. Bueno, las inyecciones de colesterol han sido aprobadas. Bueno, inyecciones de colesterol no, o sea, no te meten colesterol en venas. Son inyecciones para controlar los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol que ya sabéis que, bueno, en sí es la lipoproteína que transporta el colesterol a las células. Cuando estas células dicen yo ya no quiero más, pues es donde entra el riesgo de que forme placas de ateroma y que acabe, acabemos sufriendo pues un trombo o lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso se llama colesterol malo, pero tiene una función buena, que siempre hago el disclaimer porque es muy importante. Entonces, las inyecciones para tratar los niveles de LDL y colesterol acaban de ser aprobadas hace muy poquito y no sirven para todos los casos, pero sí que puede ser interesante, por ejemplo, para las personas que tengan una hipercolesterolemia primaria, por ejemplo, personas que a pesar de haber estado tratándose con estatinas, pues no consiguen una reducción significativa del colesterol LDL. Bueno, hay diferentes situaciones en las que tu médico puede valorar si eres buen candidato para estas inyecciones, que en principio, por lo que tengo entendido, se hacen cada tres meses, después ya cada seis meses, es decir, dos veces al año. Y la manera que tienen de actuar es muy sencilla, digamos que interfieren en tu material genético, en el ARM, nos da igual, el caso es que no se produce una proteína que luego va a acabar produciendo la LDL, que interfiere en la producción de LDL colesterol y, por lo tanto, va a reducir los niveles de LDL colesterol en sangre, colesterol malo. Todo esto de LDL, por no decir colesterol malo, que no me gusta nada. A mí me parece súper interesante. Pues sí, pues porque las estatinas, por ejemplo, a mucha gente le dan efectos secundarios, a mucha gente que le da la randoliosis, el dolor este muscular, como calambre... Yo te dije que a mí me había dejado... Es tremendamente efectivo para muchas personas, también es verdad, ¿eh? Como un cuerpo de resaca. Esa fue mi sensación. Bueno, pues para que consultéis... Bueno, supongo que vuestros médicos están súper actualizados con toda la farmacología nueva, pero... Y que luego muchos somos un poco de desastre para acordarnos todos los días de tomar, ¿sabes? Entonces... Es un buen modo, un buen modito.